Hola, buenas noches, soy Casabarca. Bienvenidos a una edición más de Acapulco News TV. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas. La noche del jueves concluyó la tercera mesa de diálogo entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero con el Gobierno del Estado. Luego de más de tres horas de diálogo con las autoridades, la Comisión regresó con la primer minuta firmada en la cual el Gobierno se compromete a respetar los acuerdos que se tenían con proveedores de libros y mobiliario de las escuelas, con los que mantenían convenios, además de autorizar una auditoría al programa flexible, ya que los maestros aseguran que varios fondos fueron desviados de este programa. Con la confianza de los inversionistas del Grupo Bri Bayam, se colocó la primera piedra de Bayam Residences, un desarrollo que cuenta con una inversión de mil millones de pesos que genera más de 2.500 empleos directos e indirectos. Estas instalaciones de lujo contarán con tres albercas, canchas de tenis, gimnasio, spa para hombres y mujeres, salón de juegos, parque acuático y dos restaurantes con certificación kosher. El gobernador Héctor Astudillo señaló que en cuanto se ponga en marcha el segundo piso de la salida de la Ciudad de México, habrá un relanzamiento automático de Acapulco y destacó la confianza de los inversionistas en el puerto. Estamos de verdad muy felices de invertir en Acapulco, somos enamorados de Acapulco, entre más venimos a trabajar a Acapulco y a vacacionar a Acapulco, más nos gusta Acapulco. A Acapulco lo vemos cada día prosperar y prosperar y prosperar. A aquellos que dicen Acapulco no es lo de hoy, los invito verdaderamente a que vengan a Acapulco. Es más, yo les pago el boleto para que vengan y hablen con justicia de lo que es hoy Acapulco. Como parte del programa Guerrero nos necesita, se entregaron apoyos a emprendedores de las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica. Los proyectos que recibieron sus apoyos corresponden a los sectores agroindustrial, comercial, industrial y de servicios enfocados a la creación de empresas o a los fortalecimientos de sus negocios. Enhorabuena para todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Acapulco News TV. Siga la conversación comentando y compartiendo el video. No se olvide de informarse de las noticias más relevantes del Estado en nuestra página web noticiasacapulconews.com Muy buenas noches y pase feliz fin de semana.